hola amigos de serie colecciones espero que estén muy bien en este vídeo no voy a estar en busca de los puros tazos gold y me he dado cuenta que estos tazos salen mucho en estos rufles mega crunch y de hecho hace poco me salió este tazo de este mini como si estuviera cayendo al vacío o alguna parte y es el número 61 y es el único que me ha salido nuevo por ahora vamos a ver qué tazos me salen en estos mega crunch porque de repente puede variar puede salirme uno clásico o uno silver así que vamos a ver cuáles personajes me salen en estos mega crunch aquí está el plato transparente que permite ver los tazos así de una vez y vamos a abrirlos vamos a ver qué tazos salen y me salieron dos ok y pues me salió uno gold y uno silver muy bien está variando entre estos dos materiales entonces me va a convenir comprar de estos rufles para que pueda completar la colección de estos dos materiales y espero que me salga diferente en el siguiente vamos a ver si me sale diferente porque quienes fueron repetidos vamos a ver y no manches no me salió nada en estos rayos bueno también algunos no van a salir nada pero al menos me dio estos dos bueno como en uno de los dos no me salió pues me sentí vacío y que sentí que iba a ser un vídeo muy corto y casi x así que compré otras dos rufles para ver más variedad para que me salgan más y a ver si me salen diferentes para completar la colección de gold solamente me faltan tres gold para completar la colección y de los silver también me faltan solamente tres para completar la colección vamos a ver cuáles casos no salen diferentes o repetidos y vemos aquí está uno y no manches no me lo esperaba esto no me lo esperaba salió salió clásico no manches no me lo esperaba esto es el número uno no sé que iba a salir gold o silver pero no salió clásico decepcionante decepcionante extra decepcionante en la siguiente tampoco no me salió nada mis hermanos no tienen suerte para esto lamentablemente es que mis hermanos se fueron a comprarlos y no tienen nada de suerte al principio parecía pintar todo bien me salieron estos dos y dije a lo mejor los demás salen igual clásico silver pero dos entonces no salieron y en uno me salió clásico que la verdad es muy terrible para mí y bueno vamos a ver qué tazos salen de los mega crunch jalapeño si me va a salir clásico o gold o silver no sé pero espero que sea un gol o un silver que sea diferente aparte vamos a ver ya para terminar si no pues para la otra está los miltazos me salió uno y de qué materiales clásico y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!